El cambio climático, los incendios forestales, la industrialización y las tormentas de arena son las principales causas que están detrás de la contaminación del aire a nivel mundial, siendo China, Corea del Sur, India y Pakistán los países que tienen mayor contaminación de aire. Aunque Nicaragua no perfila en la lista del estudio de IQR, debido a que no es un país industrializado, el constante crecimiento del parque vehicular sí pone en riesgo la calidad del aire que respira la población. Por eso es muy importante que todo el parque vehicular o los vehículos que tengan más de seis años de tener uso o de estar en uso, digamos, tengan sus inspecciones vehiculares, digamos, al día y tengan sus certificados de emisión de gases, porque esa es una manera de controlar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y de material particulado que se están emitiendo a la atmósfera y que pueden ser, digamos, perjudiciales para la salud humana. Desde 2015, la Ley de Concertación Tributaria restringe la importación de vehículos usados que tengan más de siete años de antigüedad desde su fabricación. Pero todavía hay una gran cantidad de vehículos de vieja data que continúan contaminando al emitir gases tóxicos. Se aprobó la ley para evitar lo que es la introducción de vehículos de más de diez años de fabricación al país. Entonces, todo esto ha contribuido a que lo que es las emisiones de nuestro país o la contribución que hace nuestro país en emisiones, pues, eso se vea reducida. Entonces, más bien se han tomado medidas para reducir todo lo que es este impacto. Actualmente existen muchos vehículos que tienen diez y hasta quince años de andar circulando y esos vehículos, obviamente, por la cantidad de años y el desgaste del motor y de todo lo que ellos utilizan, son doblemente focos de contaminación. Entonces, estos vehículos deberían de ser descartados inmediatamente, pero también, pues, es un tema de no solamente descartar el vehículo y después la población te va a decir, pues, bueno, ¿y en qué me voy a movilizar? Sino de que se deberían de promover, digamos, alternativas de transporte que puedan ser sustentables y mucho más amigables con el ambiente y que además te ayuden a disminuir las emisiones de dióxido de carbono. De acuerdo a la Guía de Protección de la Organización Mundial de la Salud, los problemas cardiopulmonares y la mortalidad por cáncer de pulmón están asociados a los altos niveles de contaminación del aire. Gualquíria Chavarría, Vos TV